Bien, entonces convertir 1.89 dólares sobre galón a dólares sobre litro. Vamos a hacerlo por factor de conversión y por reemplazo algebraico. La única unidad que no va a cambiar aquí es el dólar que lo vamos a simbolizar como USD. La unidad que sí va a cambiar es galón. La relación teórica entre galón y volumen es que galón es igual a 3.785 litros. Así que comencemos. Escribiremos el dato que nos dan de la siguiente manera. El 1.89 lo mantengo como el valor. El símbolo para la unidad de dinero USD porque es del dólar americano. Y el símbolo para galón ya está. Así que comenzamos a multiplicar por el factor de conversión. Que tendría galón multiplicando y litro dividiendo. Entonces, galón que multiplique y galón que divide se cancelan. La única unidad que queda es dólar multiplicando, litro dividiendo. Y dólar sobre litro es la unidad que nos piden determinar. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. Pero ahora vamos a plantearlo por el método de reemplazo algebraico. En este caso, escribimos nuevamente el dato que nos dan. Y como sé que galón vale directamente cierto término en volumen, lo puedo cancelar analíticamente o algebraicamente como si fuera un término de algebra. Y lo reemplazo por lo que vale, 3.785 litros. Por lo tanto, las unidades que quedan son las mismas. Dólar sobre litro. Aritméticamente es el mismo procedimiento. 1.89 entre 3.785. Por lo tanto, ambas técnicas son iguales. Solo que el algoritmo es un poco diferente. Dividimos aritméticamente 1.89 entre 3.785. El resultado a tres cifras significativas es de 0.499. 3 el primer no significativo es menor que 5. Por lo tanto, redondeamos hacia abajo. Por lo tanto, es casi medio dólar. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.